Hola que tal muchachos, yo soy el Trabador Urbano y bienvenidos a un nuevo video Un video un poquito especial ya que no estamos en el mapa de la serie Estamos, si pueden ver, en uno de mis tantos mapas de pruebas Y bueno, el motivo de este video es porque mucha gente me ha estado preguntando Tanto por Skype, tanto por Facebook y por nada más Acerca de algunas cositas con respecto a lo que son, bueno, el Distributor Y lo que es la Tortuga Mili de... ¿Cómo se llama esto? Del Mob Spawner, ¿ok? De las trampas de monstruos, pues No sé por qué siempre me complico la vida Y bien, les voy a mostrar unos cuantos detalles que tal vez emití, no estoy seguro Pero tal vez los emití en mi serie Pero bueno, aquí les voy a explicar todas esas dudas en este video que va a estar un poquito largo Y vamos a hacer muy pocas cosas, ¿ok? Para empezar, la Sorting Machine Muchos no saben que pegs Las voy a poner de los dos lados para que se encuentren la diferencia Fíjense la diferencia que tienen estas cosas Fíjense, este agujerito que está como que más chiquito ¿Ok? Seguye feo Pero bueno, esta es su salida, ¿ok? Y esta de acá es su entrada ¿Ok? Aprendan a distinguir entre la salida y la entrada ¿Ok? Cuando esta cosa no tiene energía Aquí pueden ver que esas dos están vacías Pero si yo pongo una battery Una battery box, una batería o como le quieran llamar Deben poner una batería creativa Para este tipo de ocasiones Ok, vamos a tratar de poner un poco de energía a esto Vamos a poner unos cuantos paneles solares Recuerden que todas las máquinas de Red Power se pasan energía entre sí Así que si esta batería tiene energía se la pasa esta y se la pasa esta ¿Ok? Si fijan ya se encendieron sus pujitas azules Vamos a poner una que no esté encendida para que vean la diferencia No, perdón No, si se ponen más azules estas cositas ¿Ok? Esa es cuando esté encendida Y si se fijan pues aquí ya me marca que tienen las dos energía ¿Ok? Cuando esto tiene algo atorado O sea que le pusieron algo y no lo puedo extraer Este poquito queda prendido en rojo Ok, vamos a poner aquí un chest De hecho voy a poner un relay Tuberías Ok Bueno, voy a poner primero tuberías para que Para que vean como pueden incluso introducir desde aquí No es necesario que pongan el chest Si ponen un relay no es nada necesario De hecho ni siquiera tienen que configurar esto Lo único que podrían configurar pues es este El orden Pero si quieren que nada más mande cosas de colores Vamos a poner Aquí una tubería y aquí un chest ¿Ok? No es necesario que pongan chest tanto aquí Ni es necesario que estén poniendo chest acá Pero bueno, ese es un ejemplo De hecho no voy a poner el chest No voy a poner la cosa esta que había puesto antes Para que vean cuando se atora que es lo que pasa ¿Ok? Entonces vamos a poner O voy a poner aquí varias cosas Ok, si se fijan Este poquito queda prendido Fíjense este poquito desde aquí al lado Queda prendido Porque aquí no tiene a donde expulsar todas estas cosas Que le acabamos de mandar Entonces nosotros las quitamos Fíjense como automáticamente empieza a expulsar Ok, otra de las cosas que se van a dar cuenta Es que por la tubería ya no va a poder pasar Ningún tipo de objeto Ya que pues no ha podido expulsar Lo que tiene en su pequeño buffer De un ítem Ok, este tiene un buffer de un ítem Y lo mismo pasa con los objetos como el relé Si se fijan queda prendido este foquito Porque no hay a donde mandar estos ítems Porque al momento de que yo quito la trabe Pues esto queda a otro lado ¿Ok? Lo que les decía Si no quieren Que su computadora esté Si su computadora es un poquito lenta Les conviene hacer esto Poner un relé en vez de un chest ¿Ok? Porque el relé consume mucho menos memoria Que la Sony Machine En este modo Y este Y bueno no tiene ni que mandar señal de red Ni nada Simplemente mandarle un poco de energía ¿Ok? Ahí está Pequeños conceptos Para que mejoren sus cosas Yo lo que hago Lo hago a la carrera Porque pues En video no se puede No puedes estarte deteniendo Para pensar las cosas Tienes que pensarlo rápido ¿Ok? Entonces esta es una de las maneras ¿Ok? Ahora Bueno la pregunta más común Es la del cargo manager Y el cargo destroyer ¿Ok? El cargo manager es simplemente Un Digamos como una interfaz Entre O una tubería entre Lo que es un cart De stiff carts ¿Ok? No cualquier cart No es un cart De Un chest cart O un furnace cart Tiene que ser un cart De stiff carts Y esta es una interfaz Entre ese cart Y tus Tus ítems ¿Ok? Entonces el cargo manager Lo único que va a hacer Es estar interactuando Con los Cards ¿Ok? Y el cargo distribuidor Es una interfaz O un enlace Entre lo que es El inventario Del cargo manager Y el cargo distribuidor ¿Ok? Ahora fíjense muy bien Porque Vamos a poner esto aquí Vamos a ponerlo así Y vamos a robarnos Tantito esta batería Un poco creativo Porque así la puedo clonar Ahí está Ya tengo muchas baterías cargadas Bien Pequeños troquitos Esta batería Como ya está cargada Pues Ya no hay bronca No tengo que estarle Con los paneles Pero bueno Aún así le pongo el panel Para futuras referencias Bien Vamos a poner una tubería Lo que tiene Las Los Ítems Vamos a llamarlo De De red power Es de que no les importa Si esto sea nada más Este Un inventario Y que nada más Pueda interactuar Con el distribuidor ¿Ok? Sino que red power Dice Esta tiene un inventario Entonces yo puedo extraer Como insertar cosas ¿Ok? Así que si yo tengo Digamos Aunque este esté desactivado Si yo tengo digamos Estas Tuberías aquí Y luego le mando aquí Le pongo aquí Para que extraiga automáticamente Me lo va a extraer ¿Ok? De la misma manera Como les digo Se pone un Si quiere un driver Ahí Ahí está Bueno les decía De la misma manera Entonces Yo puedo Insertar cosas Directamente Se fijan Ahí Lo acaba de insertar Pero Como lo insertan En el inventario O en el slot Que esté más arriba Y más a la izquierda Pues yo ahorita En este momento Tengo configurado esto Entonces vamos a Desconfigurarlo Vamos a intentar Nuevamente Y si fijan Esto lo va a dejar Aquí almacenado ¿Ok? Porque aquel de ahí Ya no está extray No ahorita les explico Que pez con el de allá Bien Entonces Las horas Pueden interactuar Directamente con el cargo Manager Pueden interactuar Con cualquier cosa Que tenga un inventario O donde puedan Ustedes guardar Un ítem Un objeto ¿Ok? Pero Yo lo que hago En la serie O lo que muchos Hacen en sus series Es utilizar El cargo Distributor Porque de esta manera Solamente puedo interactuar Con los bloques O los slots Que ustedes Le marquen ¿Ok? Entonces Vamos a quitar Esto ya no nos sirve Bien Para empezar Las horas En el machine Fíjense muy bien Vamos a empezar Con esto de acá El cargo Manager Y el cargo Distributor Tienen Los colores Siempre los van a tener Orientados Al mismo lugar ¿A qué me refiero Con esto? Que al norte Siempre va a estar El color amarillo Al oeste Siempre va a estar El color verde Al sur Siempre va a estar El color azul Y hacia el Este va a estar El color rojo ¿Ok? No hay ningún otro color Aquí abajo No hay nada Y si ustedes Checan aquí arriba Pues está nada más Este pequeño cuadrito Significa que es La interfaz A la cual Tiene que ir conectada Su cargo Distributor ¿Ok? Es lo único Que indica ese cuadrito Antes se podía conectar Me parece que En cualquiera En arriba O abajo O a los lados Pero ahora Ya tiene que ser En ese pequeño cuadrito Bien Ahora Este Bueno Vamos con esto Primero Fíjense bien Tiene muchas configuraciones Por ejemplo Para empezar Pueden cambiar el color Perdón El tipo de inventario Del cual estamos hablando Por ejemplo En este caso Tenemos un inventario Del motor Que es estos tres bloques De aquí Y tenemos el inventario De los chests ¿Ok? Si nosotros tenemos Otros módulos Como por ejemplo Lo que es el módulo De antorchas Que sirve para poner antorchas El módulo de railer U otros módulos Nosotros podemos Interactuar directamente Solamente con esos inventarios Directamente desde Esta interfaz ¿Ok? Si ven Tenemos el de antorchas El de explosivos El de flechas Material de construcción Semillas Etc ¿Ok? Sus primeros chests Cuando ustedes no sepan Utilizarlo mucho Perdón Sus primeros cards Lo que les va a interesar Es manejar los chests Pero más adelante En la serie Vamos a poder ver Cómo se pueden Manipular de forma Diferente ¿Ok? Ahora Lo que está aquí Abajo del color También se puede Manipular ¿Se fijan? Lo que nos marca es El tamaño de la transferencia Si quieren que se transfiera Todo lo que se pueda Si quieren que nada más Se transfiera Un ítem De cada slot O tres ítems Ocho ítems Etc Etc Un stack Dos stacks Aquí ustedes pueden configurar Si ustedes nada más Quieren Por ejemplo Que de este cargo Manager Solamente extraiga Por ejemplo Un stack de madera Que es su carro Que está la madera Y nada más Quieren extraer Un stack de madera Pues aquí le ponen Un stack Y solamente te va a extraer Un stack Pero ahora Chequen muy bien Ahora la flechita Que tienen que también Configurar la dirección Si quieren que se transfiera Desde el carro Al cargo manager O si quieren que se transfiera Del cargo manager Hacia el carro ¿Ok? Para eso son estos tres Estos tres opciones Ahora esta opción Ya es un poquito diferente Lo único que hace Es cambiar el lado El negro significa desactivado ¿Ok? Si se me dice Current site disabled De ahí pues va Hacia el verde El amarillo El azul El rojo ¿Ok? Que significa que Este inventario Bueno vamos a dejarlo Que gusta Que todo el inventario Cuando esta en este modo Fíjense aquí cambian El modo de inventario Cuando esta en este modo Significa que Todo el inventario Puede ser utilizado Por todos los cuatro Que estén configurando ¿Ok? Y bueno Bueno este de aquí Significa que cada Que cada lado O sea cada uno de estos Cuatro lados Tiene su propio inventario Y este otro Significa que Comparten el inventario Los mismos colores Por ejemplo Estos dos van a compartir Estos dos inventarios En este caso Bien Ahora si Bueno aquí lo que vamos a hacer Nada más es cambiar El inventario Del cual estamos Trabajando De color Lo que significa Que si yo lo pongo en rojo Solamente va a interactuar Con este lado de acá Pero me interesa Pero me interesa ponerlo en verde Porque aquí es donde estamos Con el detector rail Y es donde queremos Estar manipulando ¿Ok? Entonces vamos a cambiarlo A verde Ahí está Y esto de aquí Lo que nos va a Lo que nos va a A manipular Pues es la La dirección A donde quieren que vaya Después de que Este cargo manager Ahí intera Había quedado con este carro Si lo dejamos normal Pues si fijan Si es largo Pues si yo pongo Esta opción Deja las cosas Y se regresa Por donde llegó ¿Ok? Es lo único Que hace Digamos Este botón ¿Ok? De ahí en fuera No hay más botones configurables Conforme vayan teniendo Más cosas Alrededor de su cargo manager Posiblemente ocupen Hasta los cuatro colores Dependiendo si son muy buenos Configurándolos Y si tienen Railcraft instalado Porque si no Va a ser un desastre Configurar todo Y no creo que sea Muy fácil de hacer Bien Pero bueno Así queda Por mientras esto Ahora El cargo distribuidor Como les dije Es una interfase Entre el cargo manager Y el cargo distribuidor ¿Ok? Eso para que nos sirve Para que no nos pase Lo que nos pasa Con la solo machine Por ejemplo ¿Cómo se va a configurar? Bueno Aquí si se fijan Tenemos Cinco colores ¿Ok? Si El naranjado También es un color Pueden insertar Extraer cosas De cualquiera De los colores Siempre y cuando Estén bien configurados Por ejemplo Si yo quiero Que por el lado Naranjado Que es el de arriba Vamos a poner Tuberías Pipes ¿Qué hice? Ok Vamos a poner aquí Unas cuantas Pipes Si se fijan Al principio Y también En servidores No conectan Bueno En servidores Es normal Por el lag Pero Al principio Esto va a parecer Como si estuviese Desconectado Como si fuera Si fuese Pero no Imposible Conectarse Ahí está Acuérdense Que este Que parece un circulito Mejor hecho Que los demás Es la salida Es la salida Siempre Ok Bien Si esto siempre Va a estar De default No va a poder Conectar Pero Cuando nosotros Configuremos Por ejemplo Bueno Estos de acá Son todas Configuraciones Si yo pongo Top left Si fiquen Aquí ya conecto Estoy diciendo Que puedo Realizar operaciones Desde el lado Anaranjado Con el inventario Que está Arriba a la izquierda O sea Con este inventario No importa Si es para Introducir O para extraer Pero yo puedo Manipular ese inventario Directamente Desde el color naranja Eso es todo Lo que significa Ok Ahora Por ejemplo Vamos a suponer Que queremos Nada más Ahí está Como quería Hice Aquí no sé Que hice Creo que lo moví Bien Vamos a suponer Que queremos Que del lado Naranjado Siempre Se vaya Digamos Al color Todo lo que Lo que llegue Por ahí Sea para El inventario De color rojo Por ejemplo Que este es el rojo Entonces Yo lo único Que tengo que hacer Es que El rojo Estos cuatro colores Son respectivos A estos colores Que bueno Los colores Del cargo manager Ok Entonces Si yo quiero Que manipule Lo que va a ir A salir o entrar Desde el lado rojo Simplemente Al distribuidor Le pongo un naranjado Va a ir Todo lo que se pueda O extraer Todo lo que se pueda De la parte roja Del cargo manager Del lado rojo Ok Entonces Si yo aquí Ahora Introduzco algo En este Lo que se puede hacer Pasar por el tubo Ya pueden acceder Al cargo distribuido Y lo va a mandar A este inventario Porque es el del lado rojo Si yo Lo cambio Digamos Hacia aquí abajo No importa Que configuración Tenga aquí arriba Obviamente Nunca le van a poner Al slots Porque sería una basura Si su carro Necesita de combustible Pues lo va a extraer Y luego lo va a volver A intactar Si es que lo tienen configurado De esa manera Pero bueno El punto es Que si yo lo dejo así El rojo de este lado Pues lo va a poner Siempre de este lado Ok Si yo tuviese dos rojos Empieza buscando Desde más arriba Y más a la izquierda Ok Más arriba Y más a la izquierda O sea que si yo tengo Este puesto Primero va A buscar este de acá Porque está más arriba Y más a la izquierda Ok Si yo pongo este De rojo El primero que va a buscar Es este Porque es el que está Más arriba Y más a la izquierda Ok Espero que se esté entendiendo Si tienen muchos iguales Pues Obviamente Lo vuelvo a repetir Voy a ir más arriba Y más a la izquierda Ok No importa Perfecto Si tienen inventario compartido Por ejemplo Ah pues ya estaba así Ya estaba así Pero si tienen este Pues obviamente Se va a quedar en el primer slot No les recomiendo Que usen mucho Este modo A menos de que sepan Lo que están haciendo Porque hay veces que Incluso provoca más lag Ok Pero bueno Si quieren Que desde el inventario Anaranjado Por ejemplo Nada más puedan Insertar cosas Que Que puedan ir a su cart Por ejemplo Para mandar al módulo De fertilizar Vamos a poner que aquí Tenemos un carro Que es minero Vamos a poner el módulo Vamos a poner el módulo De motor El módulo de Fertilizer Y creo que nada más El desbloque Ya lo tenemos Esto lo vamos a desactivar Ok Y eso lo vamos a poner Al carro Al carro Y desde el carro Ok Ahora voy a poner El cargo distribuidor Que todo lo que Insertemos desde el anaranjado Se vaya A cualquier inventario Que se pueda ir Hacia el carro Ok De esta manera Si yo pongo esto No se va a ir a este Sino que se va a ir Directamente a estos de acá Ok Aquí el problema Es que ustedes Tienen que tener Bien definido Por ejemplo Que Bueno Si tienen dos inventarios Diferentes Tienen que tener aquí Por ejemplo Todo lleno así Bueno es un ejemplo Yo se que ustedes Son muy inteligentes Y no lo van a hacer así Pero en el caso De estos dos Motor y Fertilizer Como estos dos Este item Que es el standard casing No se puede Transferir directamente Al carro Lo que va a pasar Pues es de que Simplemente no va a transferir Nada Fíjense aquí No tengo el modelo De De Fertilizer Vamos a Comerlo aquí Ok Vamos a arrancarlo Si no se puede insertar Pues simplemente No No lo va Ni siquiera a intentar Ya vieron Entonces aquí Aunque tengo el modelo De motor Pues ni siquiera Intenta Ah Aparte está De color diferente Vamos a poner aquí Mismo color Ok Nuevamente Fíjense Aquí va a intentar No se puede No se puede Ok Entonces Bueno También esa es una de las opciones Que tienen Pero bueno Pueden configurar dos entradas Por ejemplo Para que al anaranjado Entre hacia este módulo Y al otro Por ejemplo Al amarillo Entre hacia este otro módulo Ok Entonces aquí ya tienen Mil y un configuraciones Inclusive más No solamente Que pex Me laggeo de repente No solamente tienen esas opciones Es nada más De que tengan creatividad Por ejemplo Nada más utilizar Top left Top right Para extraer Para extraer cosas Que hayan sido Extraídas desde el carro Por ejemplo En un carro minero En un carro minero Nunca sabes lo que vas a encontrar Y no vas a estar Al pendiente de Ay es que aquí hay uno Uno de oro Y aquí hay uno de tierra Lo único que tienes que hacer Pues es configurar aquí Desde el carro Por ejemplo En este caso Hacia el lado rojo Ok Ay me lo tomamos Desde el carro Hacia el carro Hacia la parte roja Entonces todos los inventarios Que estén configurados Desde el carro O sea La flechita Hacia el cargo manager Van a ser con los cuales Va a poder interactuar El cargo distribuidor En este modo Ok No es nada del otro mundo Si se fijan Yo puedo poner aquí cosas Todo lo que yo quiera Y bueno La sorting machine Así yo la tenga activada En el modo que ustedes quieran En el de extraer Super pro En cualquier modo No va a extraer nada Simplemente cuando yo ponga Cosas de este lado Es cuando la sorting machine Va a poder extraer Porque Esto de aquí Va a ser como el inventario De esto de aquí Ok Esa es toda la ciencia de esto Bien chicos Otra de las cosas Que me han estado preguntando Por Facebook Y por otras fuentes Bueno Es este Acerca de El mob spawner Y las configuraciones Para la tortuga Ok En verdad No es algo muy difícil La comparación De hacer otro tipo De sistemas Con computer crap Pero bueno Ahora les voy a mostrar Como pueden ver Aquí tengo Un spawner De nivel 5 Vamos a poner aquí La dificultad Para que pueda Spawnear Ahí está Y bueno Por ahora Estas tortugas No tienen nada De hecho Estaban apagadas Esta es la primera Encienda que les doy Si se fijan Ni siquiera tienen Una Una Label Ok Si es la 2 Si es la 3 Ok Lo primero Que les recomiendo Siempre Ponganles un label Esto me he repetido Miles de veces Bueno no miles Pero si muchísimas veces Después de esto No es muy difícil Programar Las vamos a apagar Tampoco el spawner Para que no nos Este Aquí un lado de cosas Y bien Lo primero Tienen que crear Un nuevo archivo Con Como crear un nuevo archivo Con el comando Edit Y el nombre del archivo Yo les recomiendo Que le pongan Startup Para que De esta manera Cada vez que la computadora Aprenda O cada vez que cargue En su mundo El programa se inicie Solo Es como si ustedes Pusieran un autorun En un disco Ok Es para que se inicie Automáticamente Bien Ahora Bueno para los que no sepan Nada de programación Esto es muy sencillo Lo primero que voy a hacer Es un ciclo infinito Como hago un ciclo infinito Lo voy a poner While To Do Y aquí abajo End O sea que Siempre Mientras Verdadero Haga O sea Como siempre Hay una instancia Verdadera Eso significa que se va a repetir Siempre Para mientras Siempre Hacer Que es lo que vamos a hacer Bueno vamos a entrar A la API De la tortuga Que es Tortle La API Pues simplemente Son un conjunto De aplicaciones Ok O de Funciones Para la tortuga Y bueno la API De la tortuga Es esta Tortle Y vamos a poner El comando Atacar Ok Eso es todo Lo que vamos a hacer Fíjense que la tortuga Está apuntando Hacia enfrente Quítate esqueleto Esqueleto Y si nosotros Hacemos esto Lo guardamos Y ponemos Reboot Para que se reinicie La computadora Pues esto va a empezar A atacar Automáticamente Cada vez que Detecte Un esqueleto Enfrente de ella Ok Si fijan La experiencia Pues se va a ir solita Y los ítems Se van a ir directamente A la tortuga Si ustedes no quieren Que los ítems Se vean a la tortuga Pero quieren estar Guardando esos ítems Voy a poner aquí Una especie de Cuadro Con Con este vidrio Aquí vamos a Pueden poner incluso No No se puede poner Un filtro Para la experiencia Vale Acaba de hacer Lo siguiente Fíjense bien Para la experiencia Lo que pueden hacer Es Esto A ver Si ustedes tienen Towncraft instalado Pueden poner Un Brain in a Jar Ok Yo todavía No consigo Estas en la serie Pero esto es Lo que muchos hacen Poner un Brain in a Jar Y esto Lo que va a hacer Es que toda la experiencia Que se vaya botando Hacia el suelo La vaya juntando Y ya después Ustedes pueden llegar Y agarrar Toda esa experiencia Ok Bueno si También pueden correr El mismo programa Escribiendo el nombre Y ahora las dos tortugas Pueden ver Esta en otra cámara Ok Muchos lo que hacen Es poner muchas tortugas Para tener un insta kill Pero bueno Si es un hombre Que está muy creativo Y ahora cada vez que yo Presione este Me debería de dar experiencia Aunque no se Por qué me molestan Maldita Ya ratera No me da mi experiencia La experiencia Maldita Y me parece que es un bug Ok no me equivoco Es clic derecho Para extraer la experiencia Clic derecho Clic derecho Y les da la experiencia Ok Vamos a dar un clic izquierdo No es clic izquierdo Es clic derecho Pero bueno Aquí mi computadora Me acaba de asesinar Mi propia computadora Bueno Vamos de nuevo Uh Creeper Muy bien Eh Bueno Vamos a ponerlo nuevamente Creativo Y vamos a apagar El spawner Ok Esa es la La forma más sencilla Ah bueno Lo del ¿Qué te pasa Maleta chatarra? Ahora tengo que haber Desactivado Vamos a Ok Ok Ahí está Ahora si se fijan Va a haber muchas cosas Que las va a guardar La Como les decía La tortuga Y Ah es que me mató Y agarró mis atletas Bueno Eh Pero después de que Esto esté completamente Y no lo que va a hacer Les va a tirar Ok Entonces para evitar eso Lo que yo hago O lo que pueden hacer Creo que no lo dicen la serie Pero lo que pueden hacer Es poner un transposer De esta manera Porque siempre va Va a botar los sistemas Hacia atrás Eh Esto pueden ponerle Panels Vamos a quitarle todo esto Esto me lo enseñó Mi amigo Tatan Yank Con los tractores No perdón Con Y que va en Exchange 3 Pero bueno Aplica para cualquier otra cosa Si lo observan Determinadamente Aplica para cualquier cosa Y bueno Ponemos Glass panels Así Todo el item Que pueda O que intente Agarrar Vamos a volver En el Spawner Y algo me está Sonido muy raro Todo lo que estas tortugas Puedan agarrar Fíjense la vienta Y el transposer Automáticamente Lo expulsa Si no quieren Que lo expulse Si quieren que se quede Por ejemplo En un chest Vamos a poner aquí El chest Obviamente Todo esto Lo pueden acomodar De diferente manera Yo lo hago así Porque es la forma Más rápida Y clásica De hacerlo Pero hay millones De formas De acomodar esto Muchos lo que hacen Es ponerlo En el aire Y ya después Lo que hacen Pues es dejar Que se caigan Y se ignoran Esa es otra opción No digo que no Pero es otra opción Y bueno Ahí está Vamos a encender Nuevamente nuestro sistema No puedo dejar Este en el 1 y este Y bien ahora Lo que va a pasar Es que el transposer Pues va a absorber Los objetos Y los va a echar Hasta acá Yo en la serie Sin equivoco Utilice un poco De Viewtrap Para mostrarles Un poquito De Viewtrap Obviamente Pero bueno Eso también aplica ¿Ok? Quieren que Algunos objetos Que no les gustan O por ejemplo Los arcos Que no ocupan Desaparezcan Simplemente Van a poner Aquí un filtro Ok Van a poner Aquí un filtro Todo lo estoy manejando Con Red Power Porque es la manera Más rápida ¿Ok? Antes de que me Empiecen a criticar Es la manera Más rápida Pues esto lo pueden Manejar con Viewtrap Y funciona De la misma manera Aparte Viewtrap Da mucho La Por eso incluso Le llamo yo Viewtrap Entonces de esta manera Si los Si las cosas Tarugas esas Expulsan Cosas que Pues no quieren Vamos a Voy a quitar Este Binding Allá Vamos a poner Esto aquí ¿Ok? ¿Cómo voy a tapar esto? Podemos ya tapar Ah no Perdón Entonces en el filtro Se van a ir Algunas cosas Ahora de este lado Lo que van a hacer Van a poner Un Restriction Tool Esto para que Sea el último camino Que puedan Elegir Las Los objetos U items Eh Aquí Van a poner Un Relay Pueden poner un Relay O pueden poner Otro Transposer No importa Voy a poner un Relay Porque Bueno Es Es más rápido Ok El Transposer Si se fijan Tiene que tener Este Tubería arriba o abajo O si no tiene tubería Pues le tiene que caer directamente Igual el filtro Fíjense que Tiene que entrar Tubería por aquí Y salir por acá El Relay No importa por donde entre Pero si importa Donde van a Exemplar Sus items Ok Entonces aquí lo que voy a hacer Fíjense Voy a encerrar todo Aquí voy a poner Lava Entonces lo pueden Incluso poner Hacia Hacia abajo Ok No es necesario Que lo pongan Acerrar ya Nada más Con fines de Ejemplificación De hecho No voy a poner Para que sea Mejor Ok Ahí está Fíjense Ahí ya se alcanza A ver Quepex Ahí está De esa manera Ya pueden Vamos a Iniciar Nuevamente Esto No sé si apagué Este hace rato Si está apagado Y bien Lo que va a pasar Pues es lo mismo Que estos van a estar Intentando matar A los esqueletos Ahí está Todos los ítems Van a caer Hacia acá Bueno aquí Sigue estando Es más De hecho Creo que pueden Poner el Rain in a yard De este lado Así Obviamente Si tienen instalado Tanco Si no lo tienen Pues ni de eso Corre Y bueno Todos los ítems Que van cayendo Pues se van Yendo hacia acá Y si lo que cae Es un arco O otra cosa Vamos a extraer Los arcos De aquí Pues se van a quemar Directamente En la lava Se avienta un arco Y se va a ir Hacia el relay Y se queme En la lava Ok Esa es una de las formas Otra de las formas Que tienen Para configurarlo Si ustedes quieren Utilizar la tortuga Ambil Y la otra Pues también Les sirve Pero bueno Yo les recomiendo Si tienen un Rain in a yard Les recomiendo Mejor esta forma Ya que así Ustedes pueden manipular La experiencia A su gusto Y no tienen que estar A expensas De una tortuga Pero otra Que pueden hacer Es que configuran La tortuga Para que encanten Y los cada cierto tiempo Y bueno Pues ya No tienen que estarse Preocupando De ustedes mismos Encantar Pues ahí está Vamos a taparlo Todo así Ahí se fijan Se alcanza a ver El huequito De los ítems Como van cayendo Y bueno Esa es la manera De configurar Sus tortugas Otra cosita Que si les recomiendo Si ustedes Ehm Vamos a enseñar Tantito el 1 Y el 2 También Ok Si ustedes tienen Ehm Una computadora Un poquito Vamos a decirle Lenta No me gusta decir Una computadora Vamos a decirle Una computadora Lenta Lo que ustedes Lo que ustedes Tienen que hacer Es aquí abajo Poner slip Esto va a hacer Que el sistema Como dice su nombre Duerma por cierto tiempo O se detenga Bruscamente Por cierto tiempo Y vuelva a iniciar Entonces si su computadora Si su computadora Es muy muy lenta Les recomiendo Que pongan slip De 1 Si su computadora No es tan lenta Pueden ponerle un slip Por ejemplo De 0.5 Esto lo único Que va a hacer Es que la tortuga Va a tardar 0.5 segundos En atacar nuevamente Si es que Hay un objeto atacable Si no pues No va a hacer nada Y va a volver a esperar 0.5 segundos Ok Entre menos sea el tiempo Más rápido va a atacar Pero entre más lenta Su computadora Más tiempo Le tienen que poner Ok Espero que ese concepto Esa parte De ese concepto Ya quedó bien claro Acabando un momento Y bueno Ahí van nuevamente Los skeletons Vamos a meter esto ahí Vamos a meter esto ahí Me está caminando Una hormiga En la espalda Creo Perfecto Y bueno Así es como Debería quedar Más o menos El sistema Bien chistito Si ustedes miran En internet Van a encontrar sistemas Que incluso No solamente Tienen todo esto Sino que Tienen una pantalla Touchscreen Porque se pueden poner Pantallas touchscreen No creo En donde escogen Que tipo de monstruos Quieren que spawneen Y vámonos A spawnear Ese tipo de monstruos Pero bueno Esos son sistemas Un poquito más complejos Lo más básico Que les recomiendo Es esto Y bueno Pues hasta aquí Ya me despido Espero que les haya gustado Este pequeño Bueno Largo video De conceptos De lo que es El mob spawnear Y lo que es Steve's cards Y bueno Lo estamos haciendo En el siguiente video Yo soy el trabajo Robano Si me cuidan mucho Los quiero Y nos vemos la próxima Bye bye